En cruzamiento, cobranza, pega en dos brazos, dos jugadores, dos Sao Pablo y Arboleda disminuye, parece que, pero vale, es válido el gol, no da la mano, pero ahí da Arboleda y disminuye, 3 a 2, se pone en partido de ahora el Sao Pablo, estaba 3 a 0, disminuye y está 3 a 2, ahí está la mano, pero árbitro no la vio y está remate de Arboleda, 3 a 2. Arboleda